Hola, mi nombre es Katherine. Hola, mi nombre es Alejandro. Junior Mojo celebra el mes de la herencia hispana. Vamos a aprender todo sobre César Chávez, Selena Gómez, Sonia Sotomayor, y aprender sobre países como Chile, República Dominicana, Colombia y México. No olvides pasar por Junior Mojo para aprender todo sobre esto. Hasta luego. La herencia hispana.